Hola a todos. Hoy nos adentramos en el mundo de un medicamento llamado Timobat, que es un nombre comercial para clovetazol tópico. Como todas nuestras discusiones, esto tiene fines educativos. Si tiene preguntas o inquietudes relacionadas con la salud, siempre consulte a un profesional médico. Descripción. Timobat, con el nombre genérico clovetazol, es un esteroide tópico altamente potente. Su función principal es reducir la inflamación en el cuerpo. Timobat se utiliza para tratar la inflamación y picazón causadas por condiciones como la psoriasis en placas u otras afecciones cutáneas que responden a la medicación con esteroides. Puede haber otros usos para Timobat que no están listados en esta guía. Efectos secundarios. Como todos los medicamentos, Timobat puede tener efectos secundarios. Algunos de los efectos secundarios graves incluyen empeoramiento de su condición de la piel, enrojecimiento, calor, hinchazón, supuración, irritación severa de la piel tratada, visión borrosa, síntomas de azúcar alta en la sangre como sed y micción aumentadas, y signos de absorción de Timobat a través de su piel como aumento de peso en la cara y hombros, cambios de humor y cambios menstruales. Los efectos secundarios comunes pueden incluir ardor, picazón, hinchazón, piel seca o agrietada, enrojecimiento, venas de araña, estrías, erupciones, acné y pérdida temporal del cabello. Es esencial consultar a su médico si experimenta síntomas inusuales y siempre informar los efectos secundarios a la FDA. Advertencias. Siga siempre las instrucciones en la etiqueta y el paquete de su medicamento. Informe a todos sus proveedores de atención médica sobre sus condiciones médicas, alergias y todos los medicamentos que usa. Antes de tomar este medicamento. No debe usar Timobat si es alérgico a él. Antes de usar Timobat, informe a su médico si ha tenido algún tipo de infección cutánea, una reacción cutánea a cualquier medicamento con esteroides, enfermedad hepática o un trastorno de las glándulas suprarrenales. Los medicamentos esteroides pueden aumentar los niveles de glucosa en su sangre o orina, así que informe a su médico si tiene diabetes. No se sabe si Timobat daña a un bebé no nato, así que informe a su médico si está embarazada. La lactancia mientras se usa este medicamento puede no ser segura. Timobat no está aprobado para su uso por personas menores de 12 años, y los niños pueden absorber mayores cantidades de este medicamento a través de la piel, lo que lleva a más efectos secundarios. Dosis. Siga siempre la etiqueta de su receta y las guías de medicación. Timobat es solo para uso externo. Evite usarlo en piel rota o infectada y heridas abiertas. Aplique una capa delgada en el área afectada y frótela suavemente. No cubra la piel tratada a menos que su médico se lo indique. Este medicamento es para uso a corto plazo y no debe dejar de usarlo repentinamente. Almacénelo a temperatura ambiente, lejos de la humedad y el calor. Evitar. Evite aplicar Timobat en su cara, axilas o área de la ingle a menos que se lo recete su médico. No use este medicamento para afecciones que no hayan sido revisadas por su médico. Evite usar otros medicamentos esteroides tópicos en las áreas que trate con Timobat a menos que su médico se lo indique. Interacciones. Aunque es menos probable que los medicamentos tópicos como Timobat se vean afectados por otros medicamentos, muchos medicamentos pueden interactuar. Informe a todos sus proveedores de atención médica sobre todos los medicamentos, suplementos y productos Herbels que usa. Preguntas frecuentes. ¿Puede Timobat estimular el crecimiento del cabello? Sí, el clovetazol puede estimular el crecimiento del cabello, especialmente en condiciones como la alopecia eriate. Sin embargo, la pérdida o adelgazamiento del cabello también puede ocurrir como un efecto secundario raro. ¿Cuánto tiempo tarda Timobat en actuar sobre el eczema? Tarda aproximadamente de 1 a 3 días para que el propionato de clovetazol comience a actuar al tratar el eczema. Se debe notar alguna mejora en los síntomas dentro de este tiempo. ¿Debería usarse Timobat para el hongo de las uñas de los pies? El clovetazol no debe usarse para tratar el hongo de las uñas de los pies. Sin embargo, puede usarse para la psoriasis de las uñas, que puede parecerse al hongo de las uñas. Cierre. Eso concluye nuestra visión general de Timobat. Recuerde, esta información tiene fines educativos y no debe reemplazar el consejo médico profesional. Siempre consulte con un proveedor de atención médica para cualquier pregunta o inquietud. Gracias por sintonizar. Gracias. Gracias. Gracias.